Navidad es la época del año que todos esperamos con ansias. Son los regalos, las decoraciones, la cena, la unión y claro, las tradiciones como el árbol de Navidad, que en cada familia y país es único. Pero hay algunos lugares que lo llevan a otro nivel, por eso te presentaremos los seis árboles de Navidad más altos del mundo y uno de ellos está en México. Sri Lanka Este país, situado en el subcontinente indio, ha decidido crear el árbol navideño más grande del mundo, con 73 metros de altura. Río de Janeiro Esta ciudad en Brasil, aunque es una de las más reconocidas por sus playas, las Totas del Cristo Redentor y más, uno de sus principales atractivos en esta temporada es su árbol de Navidad, el cual mide 70 metros de altura. San Luis Potosí Hace unos días, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona decidió sorprender a los potosinos y darles el mejor regalo de Navidad de la ciudad, un árbol navideño de 70 metros de altura, ocupando el tercer lugar en este listado. La capital del estado de Arizona tiene el cuarto árbol de Navidad más grande, alcanzando una altura de 33 metros y logrando sorprender a los lugareños y turistas que visitan la ciudad durante estas fechas. Nueva York Muchas personas visitan Nueva York en estas fechas y no es para menos, pues aquí tienen el quinto árbol de Navidad más grande, con 24 metros de altura. Londres La ciudad del Eterno Frío ha conseguido sumarse a esta lista de los árboles navideños y aunque queda en sexto lugar, su árbol de Navidad sigue sobresaliendo con 23 metros de altura, enamorando a todos los que logran conocer su magia. Los invitamos a seguir informados en nuestras redes sociales y a través de digitalnewsqr.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!